Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y en Arauca se realiza la Feria de la Mujer Emprendedora que es patrocinada por la Gobernación de Arauca. El evento se realizará durante dos días en el Centro de Convenciones Los Libertadores. La Administración Departamental realizó la Feria de la Mujer Emprender con el fin de dar a conocer todos los artículos que fabrican las diferentes mujeres y asociaciones de mujeres en el Departamento de Arauca. Nosotros soñábamos cuando empezamos a construir o a intentar hacer transformación y viabilidad de un territorio. Hablábamos de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y la sostenibilidad y la sustentabilidad social imponen necesariamente tres elementos. La primera, la visibilización. Entonces había que visibilizar sectores, entonces las mujeres. El segundo elemento era empoderarlas para que pudieran ser independientes. Y el tercer elemento era darles una herramienta. Las hemos capacitado. Ya llevamos 1.200 mujeres capacitadas en el departamento con capital semilla. Porque no es solamente capacitarlas, sino que les entregamos algo para que ellas puedan crear su propia empresa. Ya tuvimos una expresión hace un año en el Colegio Santander Primaria, donde hubo exposición. Hoy es la segunda. Entonces creemos que eso era fundamental. Porque el sueño de la paz no es posible si uno no hace que los pobres y los sectores más vulnerables pudieran tener oportunidades. La Asociación de Asomoder de Arauquita hizo la exposición de ropa en esta importante feria en la capital araucana. Somos la Asociación Asomoder, Asociación de Modas de Arauquita. Y nuestro tema es el cuento de la moda, pero hemos querido implementar el tema del cacao fusionándolo con la moda. Es de esa forma como nosotros sacamos prendas totalmente exclusivas, que tienen que ver con batas playeras, prendas muy suaves para climas cálidos, como el del departamento de Arauca y lugares costeros. Y queremos resaltar ese tema del cacao porque es el producto que nos hace reconocidos a nivel mundial. Y también a nivel nacional, dándole así como de pronto un apoyo a toda esta parte del turismo que estamos también resaltando en el departamento de Arauca. La coordinadora de la oficina de la mujer del departamento de Arauca manifestó que con estos programas se vienen trabajando hace seis años. Estamos hoy en la feria departamental Mujer Emprende Arauca. Es un programa que tenemos dentro de la política pública departamental de mujer que fue adoptado a través de ordenanza 006. Venimos trabajando hace seis años con este programa. Es un programa que nació con dos objetivos. Uno, garantizar, fomentar la autonomía económica e independencia de las mujeres en el departamento de Arauca y erradicar de alguna u otra manera la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a veces la violencia se da contra la mujer porque las mujeres son muy dependientes económicamente. Entonces nosotros a través de este programa generamos competencias a esas mujeres, las empoderamos para que ellas aporten a la economía del hogar, para que aporten a que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, para que salgan adelante. También se invitó a todos los empresarios de Arauca para que asistan a esta feria que se realiza en el centro de convenciones Los Libertadores para así poder adquirir sus productos. La invitación es a todos los araucanos, comerciantes, hoteleros, dueños de floristerías, todos los comerciantes y empresarios de Arauca para que vengan esta tarde a una rueda de negocios que tenemos y también para que ellos puedan comprarle a esas mujeres. Son productos elaborados por esas mujeres porque directamente, indirectamente, ustedes están apoyando el principio de responsabilidad social porque son madres cabezas de hogar, madres afectadas por el conflicto armado, que necesita que las apoyemos, que generemos economía, que le compremos sus productos. Esta es una herramienta más que le da al gobierno departamental a todas las mujeres emprendedoras de esta región del país.